Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Entonces, bueno, y si tú lees, cuando lees, puedes leer con tu outside voice. Abrimos la palabra a sabiduría. Perdón, no, no, la primera lectura es... Santiago, gracias, Santiago, que parece sabiduría. Y Santiago, la primera lectura y el salmo de hoy nos habla mucho de la humildad. Y en contraste con el orgullo. Y el evangelio de hoy resalta la virtud de la fe, de tener fe. Entonces, la primera lectura, Santiago 3, estamos en 3, versículo 13. Comienza con una pregunta, Santiago. Y después dice esto. Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría. En primer lugar, vemos que demuestre buenas obras. Entonces, no es que las obras son ya accidental, son algo extrínseco. Sino que Santiago está diciendo, demuestre con tus obras. Y muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría. Este es un tema importante de hoy. No sé cómo, pero el diablo ha convencido a muchos cristianos evangélicos que esa parte de las obras no es esencial. Salvado por Cristo y punto. Pero Santiago está diciendo un mandato. La palabra de Dios es mandato. Muestre por su buena conducta. Está hablando de que la santidad, la salvación, tiene que manifestarse en la manera de que actúas. Y también vemos que Santiago está hablando mucho de sabiduría. Y liga sabiduría con mansedumbre. Porque dice, la mansedumbre de la sabiduría. Y entonces dice, y esto me impresiona también. Again, outside voice. That was a sweet voice. But I want an outside voice. Pero si tienen en su corazón amarga envidia y ambición. Al contrario de la mansedumbre. Al contrario de la humildad. Hay envidia y ambición. Envidia y ambición. Y si tienen esto en su corazón. No se jacten ni mienten contra la verdad. Sigue. Tal sabiduría no desciende de lo alto. Entonces una sabiduría. Y hay sabiduría, entre comillas. Que viene de ambición. Que viene de envidia. Que viene de estos opuestos. Vicios. No virtudes. Sino debilidades. Y hay una sabiduría. Pero esto es. Mira, escucha lo que lo nombra. Sigue. Sino que es terrena. Terrena del mundo. Natural. Natural. Demoníaca. Demoníaca. Del demonio mismo. ¿Verdad? Del diablo. Entonces qué importante ver en nosotros. Confesar en nosotros. Envidia. Ambición. Orgullo. El salmo de hoy. Vamos a ver un momentito. Cómo lo liga a algo muy importante. El orgullo. Y mira el próximo versículo. Pues, donde hay envidia y ambición. O sea, donde hay envidia. Donde hay ambición. No dice ahí donde está brujería. Donde está la pentagrama. Donde están los brujos. Donde está todo tipo de maldades que matan a todo mundo. Donde hay, ¿cómo era? Donde hay qué? Envidia y ambición. Envidia y ambición. Ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. Ahí. No falta ir al brujo. No falta pintar un pentagrama en tu pared. Suficiente. Suficiente la envidia y la ambición. Suficiente la envidia y la ambición. Y ahí, dice la palabra. Ahí en nuestro corazón y en nuestras relaciones personales, interpersonales. Ahí, donde hay envidia y donde hay ambición. Ahí, dice, no falta ir al brujo. Ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. Entonces, nuevamente, qué importante identificar, confesar, renunciar, ofrecer. Y también invitar el amor de Dios que nos mire en ese lugar. Porque la envidia, los celos, a veces es que no reconozco las buenas cosas que Dios me ha dado. Lo maravilloso que yo soy. ¿Verdad? Por la obra de las manos de Dios. Y entonces, y después, en cambio, en cambio, ahora lo contrasta. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto. Y me pareció interesante que dice sabiduría que viene de lo alto. Entonces, como que el Espíritu Santo, el poder, dice Jesús a los apóstoles, vendrá un poder de lo alto. Entonces, nuevamente, estamos como ligados con sabiduría, con el Espíritu Santo. La sabiduría de lo alto. Y también hay sabiduría del terreno, de lo natural, de lo demoníaca. Pero la sabiduría de lo alto. Es, en primer lugar, pura. Entonces, nos da características donde es el ambiente de esta sabiduría. Donde esta sabiduría puede crecer. Donde esta sabiduría puede tocar el mundo. Y primero, pureza. Habla de la pureza. La pureza. Y si queremos sabiduría, pureza es importante. Pedir, arrepentir, confesar, rogar a Dios por esta linda y bella virtud de la pureza. Además, pacífica. Es pacífica. Busca la paz. Y corre tras ella. Indulgente. Generoso con los demás. Generoso, como ayer escuchamos en la palabra. Así como das, vas a recibir. Así como mides, vas a ser medido. Entonces, indulgente. Cuando alguien te pide caminar un kilómetro, vaya con ellos dos kilómetros. Sigue. Dócil. Dócil. Llena de misericordia. Misericordia. Y buenos frutos. Buenos frutos nuevamente. Obras. Imparcial. Sin hipocresía. Entonces, ahí vemos en Santiago 3. Las virtudes necesarias para aumentar y fomentar la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces, dice la última frase, lo que Padre Felipe nos dice, que tenemos que siempre recorrer a la paz, retornar a la paz. Que la muestra de que estamos creciendo con Dios no es que no hay crisis, no es que no hay temptación, no es que no estoy quizás tentado a odiar, resentir, tener impureza o lo que sea, o que pierdo la paz porque el diablo está ahí queriendo. Dice Padre Felipe, no es muestra eso de crecer en santidad, lo que muestra crecimiento. ¿Cuál tan rápido retorno a la paz? ¿Cuál tan rápido retorno a la casa de mi padre? Y que ya no tenga que yo llegar hasta estar con cerdos comiendo comida para que finalmente yo diga, ¿qué gano con estar acá afuera? Mejor retorno a la paz. ¿Qué gano con mi resentimiento? ¿Qué gano con mi impureza? ¿Qué gano con mi envidia? ¿Qué gano con mi ambición? ¿Qué gano con estas cosas? Y regreso a la casa del padre, a la paz. Entonces dice que, y va a leer la hermana, que los que retornan a la paz son los que hacen la paz y la justicia en el mundo. Fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. Entonces, frutos de justicia siembran los que se mantienen en la paz. Entonces, qué importante mantenernos en la paz. Una nota de la madrecita. Entonces, nos mantenemos en la paz. Y ahora vemos el Salmo. Salmo 19 o 18, dependiendo. Esto me pasó esta mañana. Porque vemos, el Salmo nos dice qué efecto tiene cuando leemos la palabra. Qué efecto tiene cuando meditamos la ley. Yo me desperté muy cansado, porque emocionalmente creo que uno se cansa más que lo físico, ¿no? Entonces, yo estaba, nada podía, ¿no? Yo dije, no creo que voy a predicar hoy día. No creo que puedo predicar hoy día. Pero dije, pero voy a meditar las escrituras de hoy. Y al meditarla, al meditarla, esto me pasó. Por favor, hermana, léelo. La ley de Yahvé es perfecta. Y aquí, escuchen. Hace revivir. Hace revivir. Hace revivir la ley de Yahvé. Hace revivir. Más que cualquier medicina. Más que cualquier cosa. Más que cualquier lugar. La ley de Yahvé, meditarla, leerla, hace revivir. Y no termina. ¿Qué más hacen? El dictamen de Yahvé es veraz. Instruye al ingenuo. Entonces, también instruye. También dice el próximo versículo. Los preceptos de Yahvé son rectos. Alegría interior. Alegría interior. Entonces, la palabra de Yahvé hace revivir. Instruye al ingenuo. Y da alegría interior. La palabra de Dios. Y finalmente, la última. El mandato de Yahvé es límpido. Ilumina los ojos. Entonces, da luz. Da luz a los ojos. Entonces, aquí vemos en el Salmo también cuál es el efecto del orgullo en nosotros. Que el orgullo parece ser algo de raíz. Que afecta a todos nuestras cosas. Y mira lo que dice el versículo 14. Guarda a tu siervo también del orgullo. Del orgullo. Protégeme del orgullo, Señor. No sea que me domine. ¿Y qué pasa cuando tú me ayudas con el orgullo? Entonces, seré irreprochable. Repítelo. Entonces, seré irreprochable. ¿Qué? A ver, otra vez. Yo no te escuché bien. Entonces, seré irreprochable. ¿Y qué más? Libre de delito grave. Qué importante es esta raíz del orgullo. Identificar. Renunciar. Confesar. Reconocer. Porque dice el salmista que si yo le ruego a Dios que me ayude con esta área, qué importante es esta raíz. ¿A cuántas cosas toca? Es el raíz de todo pecado. Porque si tú me ayudas, entonces seré irreprochable. Irreprochable. Yo puedo estar podando rama por rama o puedo cortar de raíz. Y entonces, el orgullo es el lugar que es el raíz más profundo. Donde podemos siempre estar vigilando, ofreciendo a Dios, confesando. Y entonces, seré irreprochable y libre del delito. Y entonces, dice el versículo 10, ¿cuál es el remedio al orgullo? ¿Cuál es el remedio del orgullo, hermana Jana? El temor de Yahvé. El temor de Yahvé. El ponerme tembloroso delante de Dios. El hombre justo que tiembla ante la palabra de Dios, ante de Dios. El que busca no quiere ni por un momento fallarle a Dios. Claro que es misericordioso, le amamos, me va a perdonar papi. Pero yo estoy evocado que no quiero, no quiero hacer nada que le va a ofender a mi Dios. Y no por temor así servil, pero por amor filial. Mi Padre, quien yo amo y quien yo honro. Y como decía San Domingo Sabio, que prefiero la muerte que el pecado. Muerte prefiero que el pecado. Y este temor de Yahvé nos da seguridad, nos da estabilidad y nos da orgullo. Escúchanlo. Porque el temor de Yahvé es... Puro. Estable por siempre. Nos da la pureza. Nos da estabilidad. Lo que Caden necesita. Nos da estabilidad, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahí nomás. Y no me da tiempo para leerle el Evangelio porque tengo que terminar. Pero el Evangelio de hoy está lleno de tesoros. Está lleno de tantas cosas. Y lo que resaltó sin leerlo, sin verlo versículo por versículo, como quería hacerlo con ustedes. No, lo que yo veo es, en primer lugar, se escandalizaron. Se discutieron por qué no podían los discípulos expulsar el demonio. Y entonces también el hombre le dice a Jesús, y tus discípulos no pudieron. Y a veces la gente se va de la iglesia por lo que ven los discípulos de Jesús. Gente se va de la iglesia porque el sacerdote es así, porque esta persona es así, porque esa señora que va a la iglesia se puede... Y por los discípulos me escandalizo, por los discípulos discuto, por los discípulos me voy. Pero ¿cómo responde Jesús? No le reprende a los discípulos. Le reprende a Él por tener incredulidad. Le reprende a Él porque es Él en quien ponemos nuestra fe. Es en Él que depositamos nuestro corazón. No en sus discípulos. Claro que le amamos, queremos, rezamos. Pero Jesús, y cuando Él llegó al evento, cuando Él llegó a la escena, era maravilloso. Y todos se sorprendieron, corrieron donde Él llegó el Maestro. Y entonces Él, lo que segundo me tocó, es que Él no le dijo algo sobre moralidad. No estamos ahí viendo qué es el balance entre la conversión y la sanación. Y aquí mirando la liberación, yo lo leí escrupulosamente. Y mira cómo Él no le pregunta, ¿estás yendo al sinagoga? ¿Estás haciendo tus oraciones? ¿Ves? Y me imagino que no. Me imagino que somos tanta gente que Jesús es solo uno más. Como vino una señora una vez a mi lugar a triunfo. Y es como que los padrecitos de la iglesia, si no trabaja acá, me voy para el curandero. Si voy a ver, vamos por la iglesia para ver. Pero si no, vamos al curandero. Es como que Jesús le increpa esta fe, porque le dice, si puedes. Y Jesús, me tocó mucho, le increpa su falta de fe. Lo resalta. No le deja por alto eso. No le increpa su moralidad. No le increpa su falta de quizás ir al sinagoga. Le increpa su falta de fe. Y le dice, ¿cómo si puedo? Y después dice, no dice, el que, el que, todo es posible para mí, Jesucristo. No, dice, todo es posible para el que cree. Para el que cree. Y entonces Jesús ahí le increpa su fe y mira el resultado. Reconoce su falta de fe. Al ser increpado, reconoce. Y dice, ayúdame, ayuda a mi falta de fe. Sí, por favor. Dice, ayúdanos. Ayúdanos. Entonces nos incluye allá, ¿no? Y entonces cuando Jesús, ¿no? Lo increpa, su falta de fe. Y quizás ahí me falta a mí, entonces. Increpar a esta persona. Jesús no es uno más. Como dice Padre Lucas, no es un caramelito los sacramentos. No es uno más. Y al increpar su fe, reconoce. Y crea el ambiente para que se haga el milagro. ¿Verdad? Para que se haga el milagro. La última frase del evangelio era. Ya, entonces me tengo que terminar. Sí, sí. Y, pero, le increpa, sí, a sus discípulos. No, no, no le increpa, sino resalta. A veces, los discípulos no le faltó fe. Pero le dice, a veces, este espíritu, esta clase de espíritu. Hay diferentes niveles de espíritus. Yo lo he experimentado. Hay espíritus que, en el nombre de Jesús, se me van. Y se van. Yo lo he experimentado. Yo lo he visto. Y otros, que yo estoy casi saliendo de mi silla. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tan que sea fe. Y no quieren irse. Y no se van. Yo he experimentado. Hay diferentes clases de demonios. Y a veces me hacía dudar en mi propia fe. Entonces, ¿qué hago entonces, no? Pero hay diferentes clases de demonios. Y le dice a sus discípulos. Aunque no le increpó la falta de oración al hombre. A quien se le iba a dar el milagro. Sí, a los que le iban a expulsar al demonio. Necesitan más oración. Y por ahí, sí. Necesitan más oración. Y thank you for reading with your own voice. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.